Solo, en este estudio, sin casanza, sin nadie, necesito... Presente, aquí estoy. Llegaste. ¡Ay! Llegó la cuaima. ¿La cua? Escúchame, no me la pones, no me pares bolas. Es mi consciencia, yo la pude aves. Escúchame, chama. ¿Qué te pasa? Yo quisiera saber, chama. ¿Ya? Mira, yo estoy hablando con la bruja. Dorinda. Sí. Ay, comiendo muy bien. Mira, yo estoy hablando con esa bruja, chama, que ya me sacó en las cartas. Que Cassandra me iba a traicionar, que Cassandra me iba a hacer la del payaso. ¿Tú sabes cuál es la del payaso, su madre? ¿Cuál es? No lo digas ahorita, mírame del corte. A ver. Dime tú, chama, mira. Tú eres como mi hermana, ¿sí sabes? Tú sabes, chama, que yo te quiero, chama, mira. Ven acá, ñaña. Tú me puedes decir... ¿Qué? Tú me estás sudando la llaga. Chama, tú me puedes decir... Dime. Si esa mujer me quiere. ¿Por qué miras allá, chama? ¿A quién miras? Alberto. Ah. Aquí está. El que te dejó el logó. Sí, te voy a decir algo. ¿Qué, chama? Yo no dudo que ella piense en ti. ¿Piensa en mí? Piensa en ti, piensa en el payaso, en el trapecista, en el domador de leones, en el de la bolsarita. Chama. Chama. O sea, tú me amas, chama. Yo te amo. Yo te amo. Tú me amas, chama. Vamos de bola a mí. Chama, lo que pasa es que yo tengo miedo de estar contigo. Chama, porque... Tengo miedo porque tú tienes un cuerpo luchado, chama. Y dale diciendo que lucho contra la vida y la muerte todos los días. Chama. ¡Bien fuerte! Chama, tengo miedo que te me desmayes y es el primer sapero. ¡Ay, no! Yo te juro que aguanto. ¿Qué? ¡Hajemos la pliega! Está bien, chama. Oh. Sigue tú. Déjame mandar a otra escena. ¿Qué pasará con el negro Randú? La tengo cumplida. ¿Qué? ¡Sadira Casandra! Sí. Esa soy. Es mucha honra. Pero mira... ¿En qué te has convertido? ¡En una vulgar tecnocumbiera gitana! ¡Sí! Soy gitana. Tecnocumbiera. Y a mucha honra. Me estoy sacando mi videoclip. En Yaguachi. Y ustedes que están en casa, tienen que tuitear. Arroba de casa en casa, tc. ¿Quién hizo el mejor videoclip? ¿La cuerpo del hambre? ¿O Sadira Casandra? ¡No! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, Casandra! ¡Tú no! ¿Yo no qué? ¡Déjame verte! ¿Quién es de aquí? ¡No! ¡No! ¡Casandra! ¡Tú eres de gancia volendo! ¡Sí! ¡Tú eres de sangre azul! ¡No eres gitana! ¡Porque tu madre! ¡Mi madre! ¡Tu madre! ¡Tu madre! ¡Mi madre qué! ¡Viejito! 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 ¿Se quedará con Ranjú? ¿Con el payaso? ¿O me lo quitará? ¡La cuerpo de alambre! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No!